Para un desarrollo seguro de la actividad, aconsejamos seguir estas instrucciones. Previamente, hacé tu reserva de cancha de forma online o telefónica. Asistí a las instalaciones por tus propios medios, respetando el distanciamiento social y el uso de barbijo. Llegá cambiado con el tiempo justo y con la menor cantidad de objetos posible. Ingresá a la cancha respetando la distancia social con tu contrincante y acomódense en bancos separados. Una vez dentro de la cancha, pueden sacarse el barbijo. Limpia tu calzado antes y después de la práctica. Desinfectar material personal de juego y cualquier otro material auxiliar. Ten en cuenta lo siguiente. Cada jugador tocará con sus manos únicamente las pelotas identificadas con una marca propia. Para pasarle las pelotas a tu contrincante, usa la raqueta o pies. Recomendamos evitar los cambios de lado. De hacerlo, cruza por el lado opuesto de tu adversario. Para la clase esencial, respetamos las mismas pautas que en el tenis recreativo. Esta deberá ser de uno o dos alumnos con un profesor o profesora. Una vez finalizado el juego, higienízate las manos, la raqueta y colocate el barbijo antes de retirarte. Ante cualquier síntoma de COVID-19, comunicate con la autoridad competente. Recordá que no se gana ni se pierde ningún partido durante este tiempo. Simplemente se trata de volver a ser algo que amamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!